Bueno amigos, pues ya, ahora sí estamos a punto de iniciar esta cápsula de Má Ideal. Bienvenidos y pues bueno, en esta ocasión tenemos a nuestros amigos de las distintas Teresita que nos han ahora sí que mostrado toda la gran variedad que tienen de cintas, de borlitas, de espigillas, de cordones, bueno, tienen toda una gama. Y en esta ocasión tenemos a Eli, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy contenta de estar con ustedes. Me da mucho gusto y esperamos que vuelvan a venir porque esperemos que nos traigan más manualidades cada semana. Claro que sí. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer Eli? Vamos a hacer una diadema con una rosa. Esta es una rosa hecha de... De espigillas. Esta es espigillas, que es esta. En doble color, ajá. Ok, perfecto. Perfecto. Y de hecho quiero comentarles esta, por ejemplo, esta diademita, me la voy a poner. Esta diademita, para que separen. También son las cositas que ustedes pueden hacer con las cintas de... Igual a que tienen las cintas de Teresita. Y ya nada más ustedes, si se dan cuenta, es muy sencillo. Vamos a poner otro, unos cuantos detallitos y miren, cosas muy bonitas y muy sencillas que se pueden hacer gracias a que todo esto ya viene fabricado, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, me la voy a poner con golel, para que se vea bonito. Perfecta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Claro que sí, miren. Necesitamos una diadema como base. Ajá. Vamos a necesitar unas tijeras. Ajá. Vamos a necesitar espigillas de doble color. Ajá. Ya la tenemos aquí, amarilla y verde. Espigillas de doble color, ¿a ti se llama? ¿Esta se llama de doble color o es que tenemos todo? No, necesitamos doble para que salga nuestra rosa combinada. Ok. Sí, sí tenemos combinadas, mira, pero en esta ocasión... No, vamos a hacer... Vamos a hacer nosotros una rosa de doble color. Por eso necesitamos una rosa. Perfecto. El silicón. Ajá. Y unos brillitos para decorar nuestra diadema. Perfecto. Es todo lo que vamos a necesitar, muy sencillo. Sí, la verdad es muy poquito material. Muy poquito y queda muy padre. Entonces vamos a cortar aproximadamente un metro. Un metro. Un poquito menos. Que varía siendo como del hombro al brazo, ¿no? Sí, correcto. Un poquito menos. Un poquito menos. Entonces vamos a empezar. Ajá. Estas partes de aquí vamos a sellarlas con silicón. Ok. Como así decirlo. Porque se tiende a deshacer. Ah. Es como hilo. Entonces las tienes que sellar para que ya no se... Vamos a sellar con silicón. Ok. Esta rosa se puede usar para cojines, para ropa, para diadema. Las podemos adaptar. La podemos adaptar. En esta ocasión la vamos a hacer para diadema y va con silicón. Ok. Cuando la hacemos para cojines, para ropa, va a tejida cocida. Ah, ok. Seca muy rápido. Ajá. Y vamos a cortar en la parte de aquí en medio. Donde está el silicón, ¿no? Ajá. Porque ya quedó sellado. Perfecto. Plastificado. Ajá. Entonces ahora sí nos vamos más o menos aproximadamente un metro. Un poquito menos. Y cortamos en la próxima. Perfecto. Ya quedó aquí. ¿Y lo vamos a sellar igual? Entretejiendo aquí. Ajá. Sí quedó aquí. Sí quedó aquí. O sea, pagamos una encima de la otra. Ajá. Cruzamos, ¿no? Está súper fácil. Seguimos cruzando. Ahora, muchos terminan la cinta. Y yo les voy a dar un cinta. ¿Cuál es el cinta? Para que no se les deshaga, se les tuerza. Vamos a ir enrollando nuestra rosa. Ah, ok. O sea, antes de seguir enrollando. Ajá. ¿Cómo la vamos a ver? Vamos a armar esto de aquí. Para acomodarnos. Ajá. Ponemos puntitos de silicón. Aquí en la primera, una tirita. Y luego nos vamos por puntitos de silicón en las onditas. Ok. Un pedacito. Ajá. Y empezamos a enrollar. La parte de aquí. A pegar la parte de las onditas de abajo. Como taquito. Exactamente. Esto ya va a quedar pegado. Seguimos. Entretejiendo otra vez. Entretejiendo. Ajá. Y después. A ver, te la agarras. La genie de yo. Vamos a atravesarlo. A ver, te la agarras tejiendo. Ah, no, ¿eh? Si me queda, si me quema, está agravado en mi web. No, 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 para nada. No, no te quema. Mira, lo vamos pegando aquí con el... Ajá. Muy fácil. Y antes de llegar al final, vamos a seguir nuevamente con nuestro silicón. Ok. Primero el verde o el amarillo, ya sea el que quede abajo. Ajá. Ponemos el amarillo y sellamos. También el amarillo tenemos que sellar. Ajá. Un poquito ancho para que agarre todo el tejido. Sí, porque es lo que está bien. Vamos a cortar. Ajá. Ajá. Y qué. Vamos a tejer un poquito. Y vamos a cortar esta parte de aquí. Y esto va a quedar. Qué bonita que ve. Y quedándola de rosa. Puede quedar como botón también. Es lo que tiene que decir, así para ese botón y así ya parece que está abierta. Hay unos que ponemos la rosa y con la estrellilla más delgada manejamos varios grosores, ponemos botón. Ajá, qué bonito. Y queda igual muy, muy padre. Entonces ya puedes manejar un botón o puedes manejar una rosa completa. Ya que está un poquito más seco en la corta. Y nuestro material pues ya no se va a ir. ¿En qué? Aquí comenzamos a bajar el pétalo. Ah, cada ondita. Ajá, cada ondita la empezamos a bajar. Bajamos la primer vuelta. Ajá. Se viene diciendo esta. Ajá. Volteamos. Ponemos gotita de silicona en las pétalas para que quede abajo y ya no se nos oja. Como es para nuestras chiquitinas, pues ellas no van a estar agarrando, la voy a arreglando. Claro. Se la ponen y ya. Bajamos el pecado. Y pegamos. Vamos bailando a nuestra rosa. Y ahora giramos. Y ahora sí ya podemos ir bajando sin pegar ya. Ya no se pega. No, ya. El primero es para que nos vean. Aquí podemos bajar los pétalos que queramos. Puedes dar una rosa medio abrir. Más abierta. Toda completa. Ajá, pero entonces ya como al gusto de cada chiquitina. Si quieres una rosa más grande, pues le das más vueltas, con más pistillas. Un metro y medio. Claro. Ay, está súper fácil. Bien. Y ya nada más se pega la diadema. Ya nada más se pega la diadema y le ponemos unos toques de brillo. Y miren qué bonita se vea. Queda muy, muy padre. Y le buscas en una orilla. Ajá. Lo ponemos con una rosa en la parte de abajo. Sí, o con buen diadema de plástico, pues todo va pegado. Tenemos también material para hacer la diadema de cordón, de cinta. Es lo que te iba a decir, porque puedes, por ejemplo, si a lo mejor encontraste una diadema, pero en ese color que te gusta, la puedes tú con las mismas cintas. Hacer con la misma cintilla. Ajá, como la tejimos. Ajá. Y ya queda la cinta. Claro, la puedes hacer. Con un pedacito de elástico para que estén. Y también lo manzamos nosotros, el elástico. Bueno, con ustedes podemos encontrar absolutamente todo. Ya vi. Están las guarditas, el elástico, para novias, para ser de demás, para hacer todo. Exactamente. Escogemos color, ya sea de color, uso puro amarillo. Y no quieres más desguste. Una rosita. ¿Te gusta una rosita o una rosita? A veces están súper divertidas estas cositas. Una rosita aquí en medio. Este lo pongo. No se deja. Se deja agarrar. Y la ponemos aquí. Y de hecho le puedes poner como más en todo esto de aquí. Exactamente, sí. Sí, ya es este... Imaginación lo que es el gusto. Ya es imaginación de cada quien, miren. Se ven bien bonitas. Ponerla en cada uno. La podemos dejar así. Con dos colores. Muy bien. Exactamente. Muy bonito. Los gusanitos. Los gusanitos. Esto es lo que estábamos viendo, por ejemplo. Esto para hacer estos gusanitos. Ahora están los ojitos. Se mueven los ojitos. Estos son los gusanitos. Estas borlitas. Ah, ya están presentes en sus patitas, ¿verdad? Sí. Y ya nos manejan el... ¿Quieres hacer el patita? ¿Cuál quieres? ¿Hacer el amarillo o el verde? Eh, que quieran. El amarillo. Vamos a hacer el amarillo. Mira. Teresita ya nos maneja el rollito. Vamos a ver. Ah, mira, tienes rosita. Mira, vamos a hacer un gusano rojo. Claro que sí. Porque estábamos viendo, tienen muchísimas borlitas. Así que tienen de colores amarillo, rojo, naranja. Este... Miren, vean nada más lo que podíamos hacer. Con estos ustedes adquieren, por ejemplo, unas borlitas como estas. Y ya de ahí las pueden empezar a hacer como estas. Súper económicas también. Sí, está la diadema. Realmente, si se dan cuenta, hacer esto está muy sencillo. Simplemente con un plazo de tela, ¿verdad? Sí, sí. Sí, también lo hacemos un día si quieres. Recorta. Y mira, van poniendo de borlitas en borlitas en borlitas. Y miren nada más qué bonitas. Ya de ahí. Mira, voy a poner una acá. Ahora voy a poner una acá. Se ven bien bonitas. O pueden hacer eso que nos traen a mí, nuestros amigos de las tijitas. Teresita también traen ya, por ejemplo, joyería. Mírame nada más. Mírame nada más qué bonito. ¿Ya viste? Súper. Anillitos para las niñas. Que principalmente las niñas ya ven que les encanta ponerse todo. Y más cuando ya son chiquitas. Mira, ven a ver. Qué bonito se ve. Se ven bien bonitas. Pero bueno, a ver. Dinos, vamos a hacer el gusanito, que son bruchecitos para las niñas. Sí, mira, tenemos la borlita. Ajá. Pero este siente, Teresita, no lo maneja así. Ok. Porque la podemos usar igual en varias aplicaciones. Ya sea la blusa. Claro. Top. O aplicaciones como las que nos queden. Pulseritas. Correcto. Tenemos pulseras con brillo. Que no creo que así se la pones. Perfecto. Sí. Vamos a cortar en la parte de acá abajo. Ajá. Para usar nuestras patitas. Como lo que vamos a hacer. Y ya queda la borlita. Ya queda la borlita. Con la patita. Nada más vamos a necesitar cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A mí me encanta cómo lo maneja la patita hasta la borlita. Porque aparte sale más económica cuando la vas a comprar por piezas. Por piezas. Claro. Es mucho mejor que comprese el rollo ya. No se te pierden. Las puedes manejar de varias formas, como ustedes están viendo. Para eso vamos a usar nuestras borlitas. Un broche negro. Parejito. O blanco. Me lo encuentras. Un par de ojitos. Y se ven ahí. Sí. Aquí están los ojitos. Y pegamento. Es todo lo que vamos a hacer. Es que lo que estoy viendo ya son manualidades que puedes hacer. Bien sencillas. Bien rápido. Porque ya las tisintas así ya es como todo. La parte difícil. Para todos los gustos. Sí, claro. Y lo pueden hacer las niñas o las amas de casa para negocio. Exacto. Porque las tisintas terecitas te dan unos precios muy accesibles. Y puedes hacerlo como negocio. Si tú vas y buscas el prendedor, no baja de 15 pesos. El puro prendedor. El puro, así como está. Y las tisintas terecitas te manejan el metro de este en 11 pesos. Te sale infinidad de broches. De broches, sí. Y las amas de casa, pues, luego andan viendo qué hacer. Sí. Y si se dedican a hacer algo así, pues, es súper práctico. Económico y le ganan muy bien. Porque aparte lo puedes hacer para tus, ¿cómo se llama? Para tus hijas, precisamente que vayan. Y luego las mamás, ya saben. No falta la mamá de, ¡ay, qué bonito brochecito! ¿Dónde lo compraste? Yo las hice. Las patitas, ¿sabes? Exactamente. Yo las hice. ¿Cuántas quieren? Exacto. Las patitas. Las patitas hacia abajo. Así. Y lo montas. Ahí está. Monta la una. Tres. Y la otra. Otra patita. Ahí está. Sus patitas. Sus patitas bien lindas. Tenemos temporada de Halloween. Son unas calabacitas. Sí, sí las vimos. Son borlitas de calabacitas. Son padrísimas. Si las quieren ver, pueden buscar los otros videos de las tisitas Teresita en nuestro canal de My Ideas. Ahí también vienen las borlitas que son calabacitas. Tres como fantasmitas o algo así. Fantasmas. Ajá. Ahora la vamos a usar hacia arriba para que sean los cuernitos. Ok. Aquí tengo una con patitas y una así. Ah, esta le hicimos un patita. Ya está al gusto de calabacita. Pero pues sí es un gusanito. Con sus patitas. Lo pegamos aquí arriba. Un gusanito rojo. Ay, se ven tan bonitas. Y aquí están sus ojitos. Y ahí están sus ojitos. Te da cuenta que aquí están los ojitos. Vamos a poner dos puntitos de cincón. Muy pequeñitos. Dale un ojito. Y ponemos el otro ojito. No vaya a quedar bizco mi pobre, mi pobre gusanito. Ay. Tarán. Ay, bueno, quedó medio bizco. No se rían de mi pobre, mi pobre gusanito. Le quedó muy padre, miren. Un pequeño gusanito rosa. Y ya nos quedó, miren. Y ya están los gusanitos. Ay, pues esto es bien fácil de hacer. La verdad es que lo que estábamos diciendo. Las que cintas, Terecita, ya como que te ahorra todo el trabajo difícil. Exactamente. Y puedes hacer muchas cosas. Bastantes cosas tenemos. Esperamos seguir viniendo. Y enseñándoles otro poquito. Por ejemplo, este es de cordón, mira. Mira qué bonita está. Y viene igual enrollado. Un rollito y tú puedes hacerlo. Esto y mucho. Es lo que te voy a decir. Compras un rollito y ya haces distintos modelos de puras, ya de imágenes. Hay nudos, hay pulseras. Bueno, es infinidad de cosas. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a ver, este, si quieren ver algo, déjenos los comentarios, como qué les gustaría aprender, no sé, de además así, estilo más, no sé cómo decirles. Estos para mí son como estilos más vintage, ¿no? Sí, más. Exacto. Más bonito. Estos son como para más niñas. Sí, tenemos bastantes estilos. Tenemos joyería. Joyería, claro. Sí, pueden visitarnos. Pues algo que les guste, que les gustaría que hiciéramos la manualidad, déjenos sus comentarios para prepararlo y a ver si, pues, bueno, las tisintas Teresita nos pueden ayudar a venir la siguiente semana y hacer el tutorial. ¿Te parece bien? Pues bueno, pues Eli, muchísimas gracias por enseñarnos estas cosas tan bonitas. Acuérdense que las tisintas Teresita ya también manejan por menudeo y usa mayoristas. Exacto. Pero ya si quieren nada más un metro, también lo pueden adquirir con ellos y todos estos, no sé cómo se llamen, rollos o cómo los manejen, los pueden comprar a través de Amazon. Exactamente, en Amazon o en emi.store, ahí viene la liga. O nos pueden marcar al 5082-0310. 5082-0310. Es el teléfono, así que, pues, bueno, acuérdense, van a estar acompañándonos en la expo. Ellos se encuentran en la planta baja. ¿Plata? Sí, planta baja en el stand número 90. No, no, no. Y van a estar con nosotros los días 28, 29 y 30 de septiembre y primero de octubre. Así que no dejen de ir, no dejen de llevar sus ideas, déjenos sus comentarios para ver qué manualidad les gustaría ver, que si es joyería o si es como para novia o así, estilo matintas o cositas para niñas. ¿Qué les gustaría? Cuéntanos, díganos, entonces, para que nosotros nos podamos acopachar y consentir, ¿a poco o no? Claro que sí, para eso estamos. Perfecto, pues, Eli, muchas gracias, bienvenida, pues, esperemos tenerte la próxima semana. Y, bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos, nos esperamos la siguiente semana con otra cárcel de Mad Ideas. Nos vemos en la expo, acuérdense, no se los voy a olvidar, expo reforma, ya los esperamos. Los esperamos. No, 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 en la expo. plasticizado es en la impota. No, 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 no. Gracias por ver el video.